Que adelante su regreso a América hoy, porque ya no soportas que Valeria pida vacaciones cada semana. ¡Qué buena pregunta! Valeria. A ver, Valeria. Yo me la pregunta. ¿Es verdad que no llamaste a Edson al nuevo programa de GV Producciones porque dijo que quería un sueldazo como el de Cristian Cueva? ¡Oiga! ¿250 mil soles es lo que gana Cristian Cueva? ¡No! Edson. Pero antes de que le pase lo que le ha pasado hace unos días o después que gana los 150 mil. No, es su contrato. Es su contrato anuales. Pero Edson Dávila, ¿es verdad que me llamaste porque quería un sueldazo? En realidad siempre me da miedo llamar a Edson. No tanto por el sueldazo. ¿Por qué? Porque está lleno de contratos. Le encanta el anticucho, el choncholí. Es verdad. Aquí, allá. ¿Pero tú le llamas a él o al manager? No. No, en realidad yo a raíz de que se tenía que hablar con el manager, yo también puse a alguien. Entonces le dije, por favor, Dani, hazte cargo entre ustedes a Regi. Entonces ya no suman ni Edson ni yo. Ya es Dani la estrella, Edson. Ya contratan a alguien para que hable con su manager y pueda cerrar el contrato. Pero cerró, ¿no? Es un equipo. Edson está en el top of the top. Edson, por favor. ¿Qué estamos haciendo? En la cupida. Has pedido gimnasio como a Farid, de repente. Lo aprendí de usted, señora Gisela, por supuesto, gracias. Él no pidió gimnasio, realmente te das cuenta. Quiero darles una noticia. ¿Cuál? ¿Qué? Voy a firmar. ¿Cuál? Con Chimpun Music también. ¡No! ¿No? ¿No te estoy burlando del asunto? ¿Por qué me conozco? Él siempre se me burla del asunto. ¿Tú a un paso de hacerte millonario eso? ¿Tú a un paso de hacerte millonario? Lo único que te pide es que tú firmas con Chimpun, con lo que quieras. Pero no puedas recomendar a un cirujano, por favor. ¡Eso! ¡Nunca más! Ya sabe, ya sabe. Oye, hablando de eso, hoy día viene Sheila Rojas en vivo. No, no sabe. Después que le dijo Cristian, este... ¿Cómo se llama? Gato persa. No, escúchame. Fue un cumplido, no fue como lo que ustedes le pusieron a mala. No es así, por favor. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Sheila, ¿te dijo a ti gato persa? Gato persa le dijo. Yo le dije no, pero no fue en ese contexto. Fue porque quise ser algo muy bonito. Dije algo muy bonito porque un gato persa es muy bonito. Era un cumplido, Cristian. Un cumplido y lo han llevado a la mala. Y de cualquier modo es mejor a que te digan perro, ¿no? Exacto. ¿Qué tú estás diciendo? Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿A quién escoge? Ya pasó, Valeria. Quiero la pregunta para... Es el pozo. Ahí está. Mi pregunta y voy a ver yo. ¿Quién la lee? No, yo la leo, yo la leo. Ya, a ver. A ver. La pregunta es la siguiente, hermanita. Me das un permiso. Ay, perdón. Es cierto que cuando convocaste casting de conductores para el nuevo proyecto, Yanet Barbosa fue la primera en ofrecerse para reemplazarte los sábados. Ay, confírmeme, por favor, eso, señora Gisela. ¿Yanet Barbosa? Jamás. ¿Jamás? Jamás. Gracias a Dios. Jamás. Yanet, de verdad, tú la conoces y creo que la conocen todos. Ella es... No solamente que es perseverante, sino es muy leal a sus ideas, a lo que ella piensa. Me encanta. Por eso yo siempre digo, oh, Yanet es... Además, incluso cuando ataca, incluso cuando tiene que decir las verdades, a mí me gusta. Es que cuando ataca, es como ataca a Sergio, a mí me gusta cuando ataca Yanet, porque la dije clarita. En serio, me encanta. Gracias, Gisela. Entonces, no, no se aprecia. No, 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 como siempre la cacatúa poniendo preguntas que no vienen a casa, es un irrespetuoso. Pero estará, señora Gisela. Y ahora no, elijo entonces a la cacatúa. Yanet, elijo a la cacatúa. A ver, la cacatúa. A ver, la pregunta, por favor. Te quiero, no, no, no. A Edson Dávil elegido, señor director, al payasito del circo. A ver. Vamos entonces. La voy a leer ahora yo, así estamos. Ya. Es verdad que has llamado personalmente, uy, a Brunela Orn, a pedirle que, por favor, que adelante su regreso a América hoy, porque ya no soportas que Valeria pida vacaciones cada semana. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No, es verdad, pero sí me alegro y me sorprende de que Valeria esté aquí. Pero no te quiero, Valeria, pero no te quiero. Y Estela, yo la semana pasada vine toda la semana a trabajar. Pero el jueves no vienes. Estuve. Como es propio, como es propio, hay que trabajar toda la semana. No, solamente los jueves no vengo, pero los jueves porque es la mía de descanso. Son bromas, son bromas que nos permitimos, no, son bromas que nos permitimos contigo, Valeria, pero además lo haces estupendo, lo haces estupendo, creo que han formado un lindo equipo y que normalmente América logra, 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 soporta equipos, uno o dos. Aquí hay cinco, casi, y eso habla de usted. Pero excepto el viernes, porque me parece que tú estabas por la Costa Malfitana y no has visto lo que pasó. No lo tiene que ver, Ethel. Le pasamos por Lynn. Pero nuevamente estás contradiciendo a papá Armando, Valeria, porque papá Armando dice va a la nota de Valeria el viernes. Y continúa portándote mal. Pero ¿por qué a Gisela le tienes que contar si está en la Costa Malfitana? Porque es la dueña. Es la dueña. No, pero están todos formales. Déjala en sus vacaciones tranquilas. Es la que te da. Se oponen. Bueno, papá Armando dice que no. Ay, qué miedo. Te cuento. Qué miedo, ¿qué pasó? El viernes vino Santiago Suárez, Luisita Ceballos, invitados, y la chola Chabuca conducía la secuencia de Torte en la Cara. Preguntas. Entonces nos toca, Cristian y Edson se batieron a duelo, por supuesto perdió a mi hermano Edson dos veces tortazo, y luego nos tocaba a Vale y a mí. Y el rubro era jergas peruanas entre chicas. ¿Por qué son así? ¿Qué pasó? Quisiera, por favor, ya le permita a Federico Salazar y a Verónica Linares que me traduzcan de repente, tú me puedes decir. ¿En qué momento utilizas la jerga Smart? ¿Smart? Sí. Sí, en la jerga, dice Valeria, que es una jerga peruana. No, cuando alguien es inteligente es Smart. Ah, ya ven, y Estela me ha dado la razón. ¿Qué entranías solo de Smart? No, no conozco a Smart. No la puedo. Yo Smart TV, le dije, volteé y dije, Valeria, Smart TV, pero eso no... No, Edel, tu mamá me está dando la razón a mí. En un momento. ¿Eso quiere decir que tengo la razón? No sabe. Vamos a ver mejor que vean el video. No ha sido la palabra en español nada más. Pero no es una jerga peruana. Vamos a ver el video. A ver en jerga. Tema jerga. Voy a ver tema jerga. Jerga, como, claro. Jerga, como estoy aguja, mi yunta, mi causa. A ver, a ver, ya, okey, okey, okey. Tú y Cortina, Cortinón. ¿Qué? Frejolito. Vamos a ver el video para que lo entienda, por favor. No, es una jerga de mujeres. Ay, ¿qué hizo? Silencio. ¿Qué jerga que usan entre chicas? No sé. Mi Pinky. ¿Y aquí? A mí. ¿Ah? Sister. ¿Qué cosa? Smart. ¿Ah? Smart. ¿Ah? ¿Qué? 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 Pero dice que le dio torta, pero... ¿Qué? ¿Por qué torta, Armando? ¿Estás arrugando? No he perdido la chula. No, no, no. Armando, tú no eres el conductor del programa. ¿Qué cosa? Uy, te dijo. Oye, pero no he perdido, Armando. No he perdido. No he perdido trampa, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo le hiciste? ¡Ah! 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 Porque, escuche, es que esto es... Vale, vale, escúchame. Esto es un poco difícil. O sea, podemos decir, mi yunta, mi causa, mi pata, mi fin, mi friend. Sí, lo que pasa es, escúchame, Armando, cinco minutos antes me dijo que el castigo era un tortazo en la cara. Por eso yo dije, me llevaron al límite donde juego porque me desesperaba. O sea, yo no quería perder y terminar con la torta en la cara. Entonces, se me ocurrió Smart. Y él dijo, no, es que no voy a ver el inglés. Y yo le dije, pero a Ethel sí le dejaste cute. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo peor es que insiste. O sea, estaríamos hablando de una preferencia sobre Ethel. Es que parecía, por eso le dije. A veces esperaba y yo le decía, pero vale, vamos a... Bueno, se empezó, es claro, en un momento, porque el video está en TikTok en todos lados, el video es muy largo. Y dice, no, no, pero preferencias. Le digo, Valeria, pero estamos jugando, ya no. Bueno, pasó esto, pero... Te voy a golpear. Yo nunca había estado... Porque uno se pone nerviosa, es horrible. Yo nunca había estado... Y también me pongo nerviosa cuando ustedes están y dicen, ya, ahora toma. Y digo, ¿qué les están dando de tomar? Cosas horribles. Me pongo nerviosa también. Y Sofía Franco, Sofía Franco ha vomitado aquí en vivo la semana pasada. Ha vomitado. Horrible. Y Isla le pone pata de pollo en el jugo, así todo crudo. Pero es pata de pollo. ¿Qué tiene la pata de pollo? Escúchame, perdóneme de pongo, porque estoy con el sol acá. Escúchame, Valeria, ¿alguna vez has comido pata de pollo tú? No, 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 pero yo vi que a Sofía le tocó ese castigo. ¿Has comido pata de pollo, Valeria? Ah, sí, pero como el de Sofía, no, que tenía ajito. ¿De vaca más comido? Plata, pero ¿de vaca has comido pata de vaca? Tampoco. ¿Patita? La pezuña, ¿no? ¿Patita con maní has comido? No, no, no. Adiós. Ninguna patita. Pero Gisela, no sé qué tenía ese jugo que en vivo Sofía Franco vomitó en el set. Claro, porque la pata se ha licuado, porque la pata se ha licuado con todos los huesitos. Claro, dice sí. ¿Cómo le van a hacer eso? Pero si quiere hacer algo, de verdad, de verdad uno de estos días, tú, yo, esto, no sé, nos podemos ir a un mercado o algo, vale, y meterle duro en la jerga. Nosotros vamos siempre a la jerga, ¿cómo podemos comer? Ah, claro, si me dice la verdad. No, 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 si me dice la verdad. Yo voy, dice Valeria. Claro, porque si me dice Edson que voy a Central, yo voy en tacos, voy con otro vestido, entonces si me dice Gisela que me va a invitar al mercado, me voy con mi jeans y con mis zapatillas. ¿A dónde te llevó? ¿Y ahora te llevó el lugar de Central? ¿A dónde te llevó el lugar de Central? No, me llevó al mercado Central y me mintió hasta el final, porque yo casi no comí nada, porque me dijo, no, Valeria, ya vamos, ya vamos. Sí, y fui en tacos y caminé como siete cuadras. ¿Te vas a quejar todo el año de eso? Ya, perdónenme. Todo el año de eso está acabando de eso. Es una oportunidad de tener a Gisela para contarle todo lo que pasa. Gisela. ¿Quién es la puceta? Pero, Gisela, ¿tú alguna vez has estado en tacos en Mercado Central? Porque yo en Mercado Central infinidad de veces, pero nunca en tacos, eso no se le hace. ¿Quién está en tacos? En chancla. En chancla. Los lobos de patas ahí. Sí. No. Es la puceta, parece un colegio esto. Vamos con la puceta. Gracias. 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 Gracias.